No te has puesto en mi lugar Piensa tan solo un poquito No te has puesto en mi lugar Piensa tan solo un poquito Yo si quiero que me ames Pero no, sea poquitico Con otras puedes hacerlo Pero eso no va conmigo El lunes sola mi amor El martes como te ha ido El miércoles en tu oficina Reunión de ejecutivos El jueves muy tempranito Me llamas que el viernes te ves conmigo Una llamada para mi Oye mami estoy ocupado Una llamada para mi Oye mami estoy ocupado Pero el viernes por la noche Tocas mi puerta temprano Al otro día despierto Y hace tiempo Y hace tiempo tú te has marchado El lunes sola mi amor El martes como te ha ido El miércoles en tu oficina Reunión de ejecutivos El jueves muy tempranito Me llamas que el viernes te ves conmigo De a poquitico no quiero tu amor De a poquitico no, no No me llames a decirme Que vienes el viernes De a poquitico no quiero tu amor De a poquitico no, no Si no tienes tiempo para mi Avísame De a poquitico no quiero tu amor De a poquitico no, no Te quiero para mi Todos los días De a poquitico no quiero tu amor De a poquitico no, no No me digas nada Que de tus mentiras estoy cansada